Desafortunadamente estas imágenes se han vuelto frecuentes en los últimos días. Las altas temperaturas y las lluvias escasas a causa del fenómeno del niño hacen que este sea un tema frecuente. La recomendación y las medidas que debemos de tomar es no realizar fogatas, ni quemas de basuras, no arrojar colillas de cigarrillo, ni fósforos, evitar las quemas agrícolas o quemas de preparación de terreno, o lo que llamamos quemas controladas, y evitar también el tema de uso o arrojar basuras o mal manejo de los residuos, que esto puede generar incendios forestales. También las recomendaciones que damos como Cuerpo de Bomberos, estar atentos, estar alertas, informar de cualquier situación anormal que se presente en los bosques. Con el decreto 057 del 25 de enero del presente año, se pretende regular las actividades que pueden desencadenar graves incendios forestales. En este momento hay una prohibición en el tema de quemas, para evitar sanciones, digamos multas, que se puedan mirar por este tipo de acciones o imprudencias. Y lo otro es también manifestarle a la comunidad que por temas de seguridad, procedimientos de seguridad, los bomberos no podemos atacar incendios en cobertura forestal después de las seis de la tarde, ya que por el tema de topografía y porque son incendios demasiado complejos, pueden generar después de estas horas un riesgo alto para el personal. Se hace el llamado a todas las personas para que tomen conciencia y eviten actividades que puedan ser peligrosas en estos días de sequía.